Karol Karol, dime que no es cierto, que nada ha cambiado aún, y que no es verdad Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Karol, no te olvidaré Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Karol, no te olvidaré Oh Karol, dame un instante más, déjame sentirte así, solo un poco más Oh Karol, dime que no es cierto, que nada ha cambiado aún, y que no es verdad Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Karol, no te olvidaré Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Karol, no te olvidaré Oh Karol, no te olvidaré Oh Karol, no te olvidaré a otra, como a ti te amé Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Oh Carol 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 Oh Carol